¿Qué es la obra de Joaquín Sorolla? Es una de las obras maestras de Joaquín Sorolla, Chicos en la playa, es una obra que pinta en el año 1909 y que su justificación para que hoy precisamente dé esta charla sobre ella está en que es una de las obras maestras de Playa de Valencia y la única obra de Playa de Valencia que se conserva en este museo. Curiosamente es una de las obras más queridas por el público del museo y de hecho a mí hace unos años me comentaron que era de la obra que más reproducciones se vendían, incluso por encima de las Meninas de Velázquez. En principio yo lo que voy a hablar de esta obra es un poco situándola en el momento creativo en el que Sorolla la lleva a cabo, ¿qué es lo que había pasado antes y qué es lo que pasaría después de pintarla y cómo se sentía el artista? Y termino también dando esa serie de apreciaciones absolutamente personales de cuáles eran los sentimientos del artista en el momento que estaba creando una obra como esta, Chicos en la playa.